Muy buenas noches, a pesar de la apatía que hoy puede generar en muchos colombianos hacer cálculos políticos de cara a las elecciones del año entrante, todo esto en medio de la pandemia, de los confinamientos en los que prácticamente está todo el país y de la crisis económica que golpea el bolsillo de la gente, todo esto ya completado ya más de un año, igual es necesario indagar sobre los escenarios que se vislumbran para el panorama electoral del año entrante y los caminos que se abren para lo que será el futuro político del país en los próximos años. Por eso hoy, como siempre, estamos cumpliendo esta cita en la primera encuesta que realiza INVAMER para Noticias Caracol y Blu Radio. Saludo de inmediato a nuestros invitados para hacer con ustedes ese análisis a lo largo de esta edición central de Noticias Caracol. Don Néstor Morales es el director de Mañanas Blu Néstor, como siempre un gusto tenerlo, con distancia, ¿no? Sí, señor, de lejitos. De lejitos, sí, señor. Juan Roberto, en esta encuesta que vamos a ver, que vamos a analizar, se dispara a Gustavo Petro. Hay dos grandes fenómenos políticos. Esa es la gran conclusión que hubo de sacar. Yo creo que nos fuimos a diciembre del año pasado con un empate técnico entre Petro y Fajardo, que prácticamente estaban empatados. Ahora lo que hay es que Petro se despega, dobla a Sergio Fajardo y hay un fenómeno al que hay que pararle, hay que estarle. Para ser sincero, y es Bogotá, el fenómeno de Bogotá que se ha convertido, y esta encuesta lo demuestra en un gran fenómeno político de izquierda, Petro ganaría en Bogotá en primera vuelta. Que ese escenario ya lo vamos a analizar con nuestros invitados. El otro invitado, Martín Orozco, el gerente de Invamer, el que la afirma, que realiza esta encuesta. Don Martín, buenas noches. Y su primera aproximación, su primera fotografía a esta encuesta. Juan Roberto, buenas noches. Es decir, la fotografía es que hay un pesimismo muy grande y eso hace que las preferencias en cuanto a candidatos se muevan. Ya hemos venido analizando durante finales de la semana pasada en las diferentes emisiones todo lo que tiene que ver con país, coronavirus y demás. Y esto empata muy bien con el análisis que vamos a hacer a continuación. Sí, prácticamente estamos aterrizando. Esa es una buena observación de Martín, porque ya hicimos el análisis de lo que piensan los colombianos sobre la pandemia, la crisis económica, los principales problemas como inseguridad. María Alejandra Villamizar, analista de Noticias Caracol, periodista de Noticias Caracol. Muy buenas noches. Y esa primera mirada a este primer sondeo, a esta primera encuesta de Invamer para Noticias Caracol y Blu. María Alejandra. Juan Roberto, buenas noches. Deterioro de las instituciones, de la confianza de los ciudadanos, una desconfianza enorme en la política y un reto entonces para todos los que se van a medir en las elecciones del 2022. Hay una apreciación sobre el centro. Esa estrategia del centro parece no estar funcionando. Gustavo Petro, como lo decía Néstor Morales, ahora está a la cabeza y no solamente en los centros urbanos como Bogotá, sino también en las zonas rurales, donde antes ganaba el uribismo. Aquí hay un replanteamiento y en medio de ese debate de izquierda y derecha que nos ha caracterizado en los últimos años, empieza a significar algo mucho más importante y es la preocupación de los ciudadanos por la confianza en quienes puedan llegar a gobernar. También saludo a otro compañero de Noticias Caracol y Blu Radio de Voz Populi, don Pedro Viveros. Pedro, buenas noches. Y esa primera mirada a esta encuesta. La primera mirada, Juan Roberto, dándole las buenas noches a usted y a los televidentes, es que Petro está solo en el escenario y no le ha salido todavía, digamos, el sparring para la pelea. Y lo está porque la mayoría de los colombianos, Juan Roberto, no está pensando todavía en elecciones de ningún tipo. Están pensando en no ir a la UCI y en tener una vacuna y en conseguir cómo sobrevivir. Esa sería mi primera aproximación, Juan Roberto. Y esa fue, por eso, repito, la primera reflexión que hicimos arrancando este especial. Martín, gerente de Invamer, arranquemos con los datos. Lo que planteamos fue un escenario posible de primera vuelta. ¿Qué resultados arroja? Sí, tenemos a Gustavo Petro con 38.3%, Sergio Fajardo en segundo lugar con 15.9%, en tercer lugar Marta Lucía Ramírez en el 11.8%, Alejandro Char 6.1%, Federico Gutiérrez 5.2%. Digamos ya después de esos cinco primeros están Tomás Uribe con 4.6%, Juan Manuel Galán con 4.4%, Humberto de la Calle 4%, Jorge Enrique Robledo 3.7%, Juan Carlos Pinzón en el 1.3%. Muy bien, Néstor, hablemos de cómo usted decía. El dato más destacado, el fenómeno del repunte enorme de Gustavo Petro. Y acudo una frase suya de noviembre. Usted decía, Petro tiene un techo. ¿Ese umbral se escorrió de ese techo? No, es posible, es posible, Petro todavía está en el treinta y pico por ciento, Petro, Juan Roberto, ha estado tuiteando esta encuesta esta semana, esta semana y Petro tiene razón para estar celebrando, porque está muy por encima de sus promedios históricos, que es básicamente una tercera parte, Petro está un poco por encima. La buena noticia, y tiene razón para celebrar, es esta encuesta. La mala noticia para Petro, Gustavo, para Gustavo Petro, Juan Roberto, es que nunca en la historia de las encuestas en Colombia, quien va adelante un año antes de las elecciones, en las encuestas, llega triunfando las elecciones. Hay fenómenos y están todas las elecciones documentadas de cómo esto no es definitivo y esto se puede o seguramente se va a mover, porque esta encuesta es insumo, entre otras cosas, porque si usted suma los candidatos de la derecha, aquí le da aquellos sumados, que están hoy diseminados, no hay un candidato único, ni en el conservatismo, ni en el uribismo, y entonces hay una cantidad de candidatos que tienen esa filiación ideológica, si usted los comienza a sumar, ya se da cuenta que están más o menos alrededor del treinta por ciento también. Aunque tampoco puede ser una fórmula matemática exacta. No, no, no se transfieren los votos, de acuerdo, pero esto, esto que estamos viendo hoy, no es definitivo. En consecuencia, Petro tiene razón en estar contento con este resultado, pero aquí todavía no hay nada dicho, nada definitivo. María Alejandra, Néstor dice no hay nada definido y siempre reiteramos que esto es una fotografía de un momento, en el cual ustedes dicen hay muchos factores alrededor, pero es que en el caso de Petro puede ser que ya no es una foto, sino una tendencia, porque viene en alza, su imagen favorable sube, su desfavorable baja. ¿Esto ya no es tendencia, lo de Petro? Hay una, digamos, comparación con la encuesta de noviembre del 2020 que nos da una pista y el único candidato que en esta selección, que en esta encuesta, perdón, sube entre noviembre, abril, es Gustavo Petro. Eso marcaría una posible tendencia. Sin embargo, hay que decir algo, por supuesto que estamos a un año y faltan muchas cosas. Así como Néstor decía que los candidatos del centro derecha sumados pueden aumentar, hay que pensar también en algo. Gustavo Petro está encabezando y también los candidatos de la coalición del centro izquierda, también en esta primera fotografía del cuadro, pues están Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle, Jorge Enrique Robledo y también Sergio Fajardo. Cuatro candidatos que van a ir en una sola consulta, es decir, uno también podría pensar, ahí también falta sumarlos para saber si equiparan un poco. Ahora, ¿qué pasaría si Gustavo Petro y este grupo de candidatos avanzan en un acuerdo? También ahí las cosas podrían cambiar y no necesariamente quedaría tan claro que pueden cambiar, porque esto empujaría de alguna manera esta tendencia. A mí me parece que las circunstancias del país no ayudan, en teoría, para quienes esperan que Gustavo Petro sea hoy flor de un día en esta encuesta. Me parece que hay una reflexión que están haciendo los colombianos, que por lo menos está entrando a ver, y ya lo veremos más adelante en términos de filiación política, entrando a considerar la voz de Gustavo Petro como una voz viable para el país del 22. Sí, señora. Antes de ir, Néstor y Pedro y María Alejandra y Martín y televidentes con el análisis, quisiera puntualizar lo que Néstor mencionaba, Martín. Vamos por regiones para luego preguntarle a Pedro, a Néstor, a María Alejandra, el tema de las diferencias enormes que hay de Petro versus los demás en varias regiones de Colombia. Arranquemos con Bogotá. Veamos lo que pasa en las regiones. Sí, en Bogotá, digamos, la intención de voto solo en Bogotá se ubica en primer lugar nuevamente Gustavo Petro con 52.3%. De ahí lo que comentaba Néstor es que si en Bogotá fueran las elecciones ya ganaría en primera vuelta. En Bogotá el segundo es Sergio Fajardo con 18 y el tercero es Marta Lucía Ramírez con 6%, al igual que Humberto de la Calle. Eso hablando de Bogotá. No, lo interrumpo un segundo, Martín. Néstor y Pedro y también María Alejandra, usted hablaba de Bogotá, que este dato demuestra lo que está pasando directamente con el caso puntual de Gustavo Petro. Sí, Martín, es que yo creo que aquí vale la pena adelantarnos un poquito y decir la imagen desfavorable del gobierno Duque en Bogotá es demasiado alta, está por encima, Martín, del 80%. Es decir, y no es coincidencia que una cosa yo creo que está amarrada a la otra. Cuando usted comienza a cruzar, que es la gracia de analizar todas estas encuestas, el desprestigio del gobierno en Bogotá, el deterioro institucional, que es lo que marca, es el gran común denominador de esta encuesta, la gente está encontrando el caldo de cultivo para llevar automáticamente a una figura como Gustavo Petro que encarna la indignación, el descontento, y no me meto en el debate de si está bien o no que eso pase, pero es evidentemente lo que está pasando aquí, cruzando... ¿Es el número? Claro, cruzando este dato con esto, que es para la razón además para la que se hacen las encuestas, usted encuentra que todo conduce todos los caminos, reforma tributaria, crisis de la pandemia, el deterioro de la imagen, la caída institucional, todas las instituciones se están desmoronando y parecería que el país ve en Gustavo Petro el refugio a ese desbarajuste institucional. Pedro, ¿usted comparte esta teoría y puntualmente sobre el tema Bogotá y ya hablamos de las otras regiones? Pues Juan Roberto, es que Petro no ha parado de hacer campaña desde el 2018 cuando perdió con el presidente Iván Duque. Yo recuerdo que en el mismo canal, cuando analizamos hace dos años o tres, esa elección, Petro anunció que iba a comenzar a hacer campaña desde ese momento. Nadie sabía que iba a ocurrir la pandemia, por supuesto, pero él es el único candidato de todos que no ha parado de hacer campaña y otra cosa es que él navega solo en la piscina de la oposición o de la izquierda. En este momento no hay nadie más que le compita a él en ese sector. Entonces, claro, cuando usted ve lo que está ocurriendo con el desgaste del gobierno, la reforma tributaria, la tercera ola de la pandemia y demás, la crisis económica y tal, pues usted puede simplemente ver que hay un candidato que desde el 2018 hoy no ha parado de decir el mismo discurso y la gente lo asimila. Pero yo repito, Bogotá es una votación rebelde. Aquí han elegido a Peñalosa un día, a Lucho Garzón otro, a Claudia López, a Petro. Es un voto muy rebelde. Entonces hay que esperar un poco más hacia adelante a ver cómo se decantan esas posiciones para ver qué otra opción pueden mirar los bogotanos y el resto de las ciudades, Juan Roberto. Eso es lo que vamos a ver a continuación, Martín. Las otras regiones de Colombia, vemos lo que pasa con Petro en Caribe, en suroccidente y veamos lo que pasa en la zona cafetera y centro-oriente, Martín. Claro que sí. En Caribe Petro también lidera con 47%, el segundo es Alejandro Char, que es, digamos, líder natural de la región, 19.6%. En el centro-oriente también lidera Petro con el 29%, ahí en esa región tiene menos ventaja. En segundo lugar están Fajardo y Marta Lucía con el 18%. Y en la cafetera, que es una región, digamos, que está más disputada porque está repartida entre Fajardo, que fue gobernador, y en Antioquia, entre Marta Lucía, que de alguna manera recoge algunos votos de Antioquia por su relación conservadora y con el uribismo, de Federico Gutiérrez, que fue alcalde de Medellín. Entonces es una región que tiende a repartirse mucho entre cuatro candidatos, que son Petro, Fajardo, Marta Lucía y Federico, digamos que los otros con porcentajes menores. Y en el sur-occidente Petro lidera con una ventaja muy amplia, tiene el 48.4% de intención de voto y alineado con el comentario de Néstor, coincide mucho con la aprobación del presidente porque justamente en Bogotá y en el sur-occidente del país es donde el presidente tiene la aprobación más baja. Sí. María Alejandra, viendo esta repartición y esta manera como Gustavo Petro ya lidera en regiones claves y le va muy bien, repunta. Esto, repito, es un tema de tendencias. Usted decía al comienzo, no hay nada definido, pero ya vemos que cuando ya usted gana en casi todas las regiones de Colombia, ya el tema no es simplemente una foto. Bueno, pues hay un tema sobre Bogotá. Gustavo Petro ha estado haciéndole literalmente la guerra a Claudia López. Se podría decir que está más fuerte la oposición a la alcaldesa en cabeza de Gustavo Petro que en el mismo uribismo. Eso es interesante porque aquí en Bogotá se reúnen todas, digamos, esas corrientes rebeldes que hay, pero también hay algo interesante para ver si esto es una cosa más de izquierda o la gente está yendo a pensar un poquito más allá. Lo otro, Gustavo Petro ha ejercido, como decía Pedro Viveros, por supuesto de candidato, pero es que ha sido jefe de la oposición como él mismo se ha calificado después de que el estatuto de la oposición le diera ese cargo en el Senado al quedar de segundo en las elecciones. Así que ese ha sido como su, digamos, como su camino para poder estar vigente y ha hecho debates en el Congreso sobre temas sensibles, Odebrecht, los militares, etc. ¿Qué pensaría uno, por lo menos en las zonas más pobladas, que es donde está mostrando Gustavo Petro alguna superioridad en los votos? Pues que allí hay, por supuesto, como jefe de la oposición, un contrapeso a lo que ya han dicho, que es la mala imagen del gobierno y los choques, los conflictos que ha tenido, sobre todo el gobierno en estos años de su gestión del presidente Duque. Mire, le va bien lo que menciona María Alejandra, le va bien en el sector rural, Néstor, le va bien en edades, ya no solamente entre los jóvenes, en los estratos, incluso en los altos también gana. Y hay un dato adicional que quisiera resaltar, y es el tema de la afiliación política, Martín, porque ahí inclusive logra votación entre personas que dicen ser o que se declaran ser de derecha, Martín. Sí, digamos que tenemos la afinidad política de los encuestados, entonces quienes dicen ser de derecha votarían un 21.6% por Petro, en segundo lugar por Marta Lucía un 16.6%, pero Petro tiene, como decía Pedro ahora, una gran ventaja en la izquierda, que aunque es un 22% de la población votante, en ese grupo tiene un 68% de intención de voto. Entonces, logra una distancia muy alta en ese grupo, en el centro gana con un poco más del 30%, en la derecha logra recoger un poco más del 20%, y en las personas que no tienen afinidad también tiene un resultado muy positivo con el 32%. Entonces, ya es un tema más integral y ha ido creciendo, como usted decía también, Juan Roberto, en grupos donde antes él no se destacaba. Néstor, ¿esto qué indica para usted? Este tema de la distribución de la afinidad política y, bueno, la izquierda, pues, pero a mí personalmente me llama mucho la atención que en personas que dicen ser de derecha logra un 21, casi un 22% de intención de voto. Hay dos posibilidades, Juan Roberto. O la gente no se ha dado cuenta que Petro es de izquierda, que parece improbable, ¿no es verdad? Un poco. O declarando si uribistas o de derecha son capaces de votar por una persona diferente porque le reconocen a Petro algo que no están viendo en nadie más. No hay ninguna otra alternativa. ¿Capacidad de liderazgo puede ser? Claro, claro. Pero usted, ¿por qué se declara derecha y después dice, ¿y por quién vota? ¿Por Gustavo Petro? Pues, evidentemente, hay allí una contradicción, por lo menos podría verla, usted podría interpretarla como una contradicción intelectual. Esta encuesta, Juan Roberto, lo que es muy impresionante es que Petro está ganando en absolutamente todo, gana por regiones. Si usted dice, no solo tiene votos dentro de la derecha o dentro del uribismo, sino que además tiene votos en sectores que no le eran afines. Los estratos altos. Por ejemplo, los estratos altos, por ejemplo, los viejos en este país, que eran tan antipetristas. Allí creo que hay un cambio, una transformación de la opinión pública, que es lo que debería medirse de aquí en adelante. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Porque vamos caminando rumbo a un escenario de nuevamente Gustavo Petro contra alguien del otro extremo. María Alejandra, sobre este fenómeno. Pues, mire, las votaciones muchas veces se dan por emociones, no tanto por esas afinidades políticas. Entramos en la izquierda y la derecha recientemente en Colombia en un debate muy marcado por el proceso de paz. Y alrededor de eso nos polarizamos y creímos que se había dividido en dos el espectro político y realmente aquí se está generando más una empatía emocional. ¿Y por qué? Porque hay una decepción, una decepción en las circunstancias tan complicadas que ha traído la pandemia, por supuesto. Sin embargo, pareciera que hay gente que le está dando una oportunidad y eso se ve en la imagen de Gustavo Petro. La imagen de Gustavo Petro siempre había estado históricamente más desfavorable que favorable. En esta encuesta y también en noviembre del 2020 se equipara y ya está casi unos puntos por encima, más favorable que desfavorable. Así que ahí está pasando algo y quizá la gente está tomando una decisión mucho más práctica, viendo posibilidades diferentes, a estar solamente quedados, digamos, en su sentir de derecha o de izquierda. Pedro, el liderazgo casi que absoluto de Gustavo Petro, ¿cómo lo podía redondear? Pues, él está solo en esa piscina que yo insisto es de la oposición, tiene un gran discurso, es un parlamentario muy fogoso, tiene seguidores y un voto muy duro. Pero, Juan Roberto, preguntémonos por qué la llegada, por ejemplo, de Roy Barreras y Armando Benedetti de sectores políticos y de diferente tendencia a Gustavo Petro. Ahí usted comienza a entender que están abriendo las puertas que en el Petro 1 del 2018 no se abrieron a la clase política. En este momento se la están abriendo y allá hay un boquete porque, en mi opinión, Gustavo Petro aprendió de la campaña del 2018 que si no tiene al lado de políticos con máquina política y con estructura política, seguramente no alcanza a ganar la segunda vuelta. Eso es para mí la explicación de que Gustavo Petro, en este momento, comienza a atrapar votos de todas partes. Mire, vamos a hacer una pausa y después de los comerciales vamos a hablar de fenómenos interesantes. La verdadera primera vuelta presidencial que se va a configurar con las consultas interpartidistas. Lo mencionaban estos, la imagen del presidente y de otras figuras de la política colombiana. Este es el análisis de Noticias Caracol de la encuesta Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio. Ya regresamos. Noticias Caracol y Blu Radio.